Buenos días chicos y bienvenidos al día número 12 de este reto sobreviendo 30 días con un solo céntimo aquí en Ciudad de México Esta vez estamos a 991 pesos, acabamos de dormir en este hostal, ya sabéis que es el hostal más barato de todo Ciudad de México Y ahora, es de noche aún, ya lo sabéis, las 6 y 50 de la mañana Porque nos vamos a un mercado a comprar productos para un negocio que vamos a hacer en los próximos días Que os vamos a contar más, así que, ven atentos y seguidme Y Bernanzi, ¿cómo estás? ¿Dónde te echaba de menos ya? ¿En el canal? ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? Porque cuando vean este vídeo ahora han visto el anterior ¿Qué tal? Muy bien ¿Cómo se han sentido en México? Estamos súper bien, ayer estuvimos en La Marquesa y hoy estamos ya preparados para la nueva fuente El nuevo reto, yo estoy avisando también a mi comunidad que te voy a ganar, eh, de nuevo este aviso Ahora os explicamos un poco más en qué va a consistir Pero nos vamos ya rumbo a un mercado a ver productos baratos para luego vendernos más caros Así que vamos para allá Venga Chicos, hemos llegado ya al mercado de La Sonora aquí en el centro de eje central de Ciudad de México Este es un mercado mayorista en el cual lo que hacen es vender mucho producto a pequeños comerciantes Para luego poder revenderlo Digamos que este es un sitio donde vamos a poder encontrar muchas oportunidades para poder comprar Pero sobre todo hay una cosa que va a pasar dentro de los próximos días que es muy interesante El Día Nacional de México, el día 15 Vamos a prepararnos a comprar productos turísticos, rollo banderitas, cosas así en México Para poder luego venderlos en la calle No lo sé, no sabemos cómo va a funcionar, no sabemos tampoco qué rentabilidad podemos sacar Lo que sí que tenemos claro es que aquí vamos a encontrar oportunidades para poder vender Y ya sabéis, un emprendedor se despierta pronto para coger oportunidades y aprovecharlas Así que vamos a ver qué nos vamos a encontrar Empezábamos el día yendo al mercado Sonora Un mercado famoso por vender de forma mayorista a los pequeños comercios y puestos que vemos todos los días en Ciudad de México El objetivo era claro, buscar productos de calidad, baratos, con muy buen margen Para poder vender de cara a este próximo día nacional el 15 de septiembre ¿Qué más productos chicos? En total tenemos 120, 60 nos ha costado, han sido 90, esto 50, esos son 260 de inversión Con una rentabilidad aproximada unos 400 pesos yo creo, algo así Mira, te regalamos un mostacho para Juan el cámara Que se lo ponga Vale, 260 pesos aquí en producto Y vamos a hacer la última compra de todas que va a ser la de los lazos para las chicas Que sí es verdad que tiene buen margen Aunque me da un poco de miedo por eso solo vamos a comprar 3 Van a ir 17 la unidad Yo creo que van a intentar sacar el pack de 1,35 O sea, 1,30 o 1,35 Y 2,50, hay que comprar 2,50 tío Vale, estos son 15 la unidad, ¿no? ¿Perdón? 15 la unidad de estos Sí Venga, pues me vas a poner de estos ¿Cuántos de estos? Tengo siempre que compro y tengo producto por vender Siempre tengo ganas de venderlo ya O sea, ya, me quemo las manos Tengo ganas de ir allí a calle de enfrente y me voy a vender A 15 pesos 6 unidades Me hagan la matemáticas 6 por 5, 30 6 por 1, 6 ¿Noventa? Muy bien, noventa Hemos hecho una inversión total de 305 pesos Creo que la rentabilidad que vas a poder sacar de todo el día de hoy Van a ser unos 400 de beneficio Nancy, ¿te decís o no? Que has cogido 50 tipos 5 5 5 Es que estoy haciendo el espejo para ti, para mí Ah, pero... Ah, vale, vale, perfecto Ya me entiendes Entonces has cogido una de cada tipo Para que la gente elija, ¿no? Sí, claro Chica inteligente, ¿eh? Muy bien, pues ya está Bueno, ya tenemos producto Ya lo sé, Pablo, ya A ver, estas son de sexo Vale, chicos Vamos a desayunar, medio almorzar Machetes Vamosos aquí Son unas pedazos de quesadillas gigantes Así lo vamos a ver Van a ser 75 pesos Las voy a compartir con Juan Esos son como unos 37, 38 pesos cada uno Y luego esa media que me voy a comer Voy a comer mitad ahora Y mitad después a mitad de tarde ¿Vale? Para tener ya esa la comida del día de hoy Vale, chicos Este es el machete que vamos a comer hoy Madre mía Eh... Gigante Mitad de hongos Con setas Debolla y tal Y aquí mitad de con... Eh... Chicharrón Chicharrón Vale, esta es la mitad de Juan Y vamos a probarlo, chicos Primero el lado de hongos Ahí va Muy buena Con los homos Está bastante rica Gracias Y ahora la de chicharrón Está bien ¿Verdad? Sí, gracias Muy sabrosa Mira, tenemos aquí una Nancy nerviosa Uy No sé ni cómo estoy haciendo esto, la verdad Me encanta Es que así veis lo que es vender en la calle Porque aquí me veis a mí en los vídeos Y se me parece que estoy tranquilo Pero es que pone muy nervioso vender en la calle Muy nervioso Que a veras, lo vas a hacer genial Estoy convencido A veras Seguro que sí Vamos a ponernos a vender Bien, una vez teníamos los productos Era la hora de testear en el mercado Es decir, testear en la calle Si realmente iban a funcionar e iban a venderse Así que decidimos movernos a la zona de Polanco Una zona un poco más adinerada Para ver la gente cómo reaccionaba Después de intentarlo durante unos 20-30 minutos Me di cuenta de que la gente no reaccionaba de la misma forma Como cuando vendía otros productos en la calle Lo que me hizo pensar que A lo mejor estábamos ante un fracaso de inversión Bueno, llevamos a 90 pesos Y eso es casi a un tercio de la inversión Y no hemos venido casi nada O sea, no hemos venido tres unidades He vendido casi 300 pesos ahora Yo he vendido 90 pesos O sea, me ha venido un palizón ¿Cuál es tu estrategia? Pues nada Decir el día Para las niñas Regalo para la novia Las niñas Que ya se acerca de cara el día festivo Dar el valor añadido Si me la compra de un ticket promedio Regalito ¿Y alguien ha comprado más de 100? Sí ¿Ah, sí? Sí, sí Y la gente le ha dicho Si gastas más de 100 pesos Te regalo un... Una pulsera Algo que para mí es más barato ¿Sabes? Vale De hecho, de las dos peinetas Del video inicial Me le quité las dos Y ahora me he puesto Muy bien, Nancy Una buena ¿Ves cómo no le ha dado tanto? Como el maestro La verdad es... Ahí lo tenéis Maestro no O sea, me ha pegado un palizón Sinceramente Ahora vamos a movernos A otra zona distinta Para ver si consigo terminar De vender lo que me queda Y también ha sido lo que te queda Sí ¿Y ya será un éxito La mañana de hoy? Sí ¿Te parece? Sin duda Bueno, vamos a movernos, chicos Bueno, chicos Tengo que hacer una tarea Que después de 12 días Yo creo que va a venir bien ¿Se acuerdan de lo que nos decía Juan De que la ropa ya se echaba a andar? Está amarilla Pues hoy va a tocar Gastar dinero Aunque nos duela Porque ya ha sido un fracaso de emprendimiento Pero hay que gastar dinero De lavar la ropa Porque literalmente Esta es la última camisita que tengo Y la llevo desde hace 3 días Así que va a tocar a ver Cómo es una lavandería Pero bueno, están siendo días duros Días duros por aquí Cuando no funcionan las ventas Es que esta tarde hemos quedado con un chico Que tiene un negocio súper original Lo vais a ver Le vamos a echar una mano Y a intentar ayudarle a vender Los productos que tiene Es una cafetería ambulante Súper curioso el negocio Ahora lo veréis Y os contamos un poco más Por suerte Esta no era la única forma De ganar dinero Que íbamos a tener el día de hoy Tiene un chico en un triciclo ambulante En el cual vendía café Y diferentes postres A mí me pareció muy curioso El modelo de una cafetería en movimiento Así que le pregunté Si podía trabajar para él un día Y ayudarle a vender productos en la calle Y después de unos días Le conseguí convencer Y me dejó trabajar un día Así que ese iba a ser el plan de esta tarde Ahí está Mañana recogeremos el pedido Bueno Al menos aunque haya sido Un fracaso esta mañana Hoy voy a tardar Vamos a tener trabajo Vamos a poder ganar algo de dinero Una cosa que me decís mucho Sergio no he enseñado las comidas Algo no cuadra Si no enseño las comidas Porque no he comido La mayoría de días Estoy comiendo solo un día He vivido un día En el que he hecho ayuno de 24 horas Es así O sea es sobrevivir con un céntimo Es lo que hay Entonces pues Por ejemplo solo he comido Lo que habéis visto esta mañana Y no he comido nada más Así que ahora vamos a trabajar Del siguiente método Que es con Fernando Que os voy a enseñar aquí ahora mismo Vais a flipar Aquí está Fernando Que Fernando es un crack Nos conocimos trabajando en la frutería Con este de aquí Y vino para darnos el desayuno Y la verdad es que me pareció increíble El modelo de estar en el triciclo Repartiendo el café Así que dije Tío si necesitas ayuda algún día Me dice esta compañía Yo te echo una mano Y damos una vuelta Que va a ser súper divertido Así que lo que vamos a hacer el día de hoy Vamos a ponerse a vender un poquito de dulces Por allí Por el parque a la gente Que seguro que le va a encantar Y a pasar un buen rato ¿Cuántos años llevas haciendo esto tío? Como 8 años 8 años ya ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 21 21 Ah de hecho el que es el negocio Es de mi papá Y es de mi padre Y él es el que lleva 20 años trabajando Vale los precios para los productos Luego os comentamos más el tema de venta Pero todos los productos distintos Tienen el mismo precio Vale que va a ser 11 pesos Eso es lo que iremos vendiendo por la calle Esto como estoy salivando Por cierto Fernando Esta es la segunda comida del día de hoy O sea no he comido nada En todo el día Más que un machetillo De estos finos de quesadilla Estamos hablando aquí con Fernando Acerca del trabajo que él tiene Y es que claro Él por ejemplo Tiene 21 años Vale tiene mi edad Él ha creado como su propio subnegocio Dentro del negocio de su padre En el cual tiene sus propios triciclos Entonces él tiene contratado a una chica Que le hace otra ruta por la mañana Otro punto de venta Con ese otro triciclo Entonces él tiene que calcular gastos De cuánto le va a gastar su triciclo El gas El agua Todo etcétera Y luego mientras él Por ejemplo Ha conseguido una ruta de clientes fijos Tiene que ir en busca de otra ruta nueva Entonces es muy curioso Cómo va él evolucionando y profilando O sea es literalmente La definición de un emprendedor Así que está súper interesante Fernando Sí exactamente Una microempresa Muy muy buena tío Muy buena tío Así que vamos a vender hoy 30 panes ¿No? Por la tarde Ah ¿Tú dices que un día normal ¿Cuántos panes te vendes? 80 Y también prendemos lo que es tortas Y yo me llevo 15 tortas 15 tortas más 80 panes Y luego Él lo que vende también mucho es café ¿Tienes el contador de cuántos vasos de café vendes? Más o menos como 75 vasos chicos Claro Y como 60 vasos grandes Claro o sea la ganancia está realmente en el café ¿no? Vamos a esperar a que se caliente un poco el agua Que ya está hirviendo Y ya podemos Y ya podemos empezar a vender café Ultra curioso A mí me parece fascinante La gente siempre me parece increíble tío Bueno chicos Bienvenidos a mi nuevo puesto ambulante Cafetería sobre ruedas Esto no es solo que no habéis visto en España Y vamos a intentar vender estos productos Aprovechar que todo el mundo que se suscriba al canal Durante este mes de septiembre Voy a estar donando 2 céntimos por cada suscriptor Los voy a juntar todos los céntimos Y se los voy a dar a la gente que lo necesita aquí en Ciudad de México Así que nada Ya vamos por más de 13.000 céntimos recaudados El objetivo es llegar a 100.000 Que esos son 50.000 suscriptores Así que vamos a darle caña Y a ver si conseguimos llegar al objetivo Vamos a ponernos a vender Bueno chicos Estamos aquí con Fernando Y quería preguntarte Aprovechar para preguntarte tío Ahora mismo que tú estás emprendiendo Y estás pensando en el rol más de emprendedor ¿Cuál es tu jornada laboral aproximadamente normalmente? A mí lo que me sorprendió de Fernando Cuando lo conocí Es que nos conocimos muy pronto por la mañana Entonces ¿Cuál es tu jornada laboral aproximadamente normalmente? De 3 de la mañana a 10 de la mañana Chicos fijaros De 3 de la mañana a 10 de la mañana Fernando se pone a vender por la calle Antes hacías un horario más extendido aún que ese ¿no? Antes ¿cuánto trabajabas? Trabajaba de 6 de la tarde a 12 de la noche Llegábamos a la rodega a descansar un rato Y salía a vender igual a las 3 De 3 a 9 O sea esos son Déjame contar Esos son 12 horas al día Un poquito más yo creo ¿Y cuántos años estuviste trabajando así? Como 3, 4 años más o menos ¿Con cuántos años tenías tú ahí? Yo tenía como 16 Entre 15 16 años Con 15 y 16 años Trabajaba más de 12 horas al día Y aquí la gente en España se queja por no trabajar Por trabajar una hora o dos horas los fines de semana Imagínate Fernando la situación Y que bueno tío Y tú tienes a una chica que está trabajando contigo ¿no? Sí Y su salario es de 400 pesos diarios 400 pesos diarios Vale O sea ya está como 7 horas también ¿no? Ajá Sí 7 horas también O sea la propuesta realmente es chicos Te vende el café en dos tamaños distintos Te vende con un pan dulce Y el objetivo es venderlo en pack Él realmente saca más beneficio del café que de los panes dulces Porque los panes dulces los vende bien baratos Pero es que el café como tiene la termo debajo Y el café lo va produciendo él literalmente a medida que se lo van pidiendo Saca más rentabilidad porque vende muchos cafés al día ¿Cuántos cafés estás viendo actualmente al día? Más o menos como 120 cafés, 130 cafés ¿Al día? Al día Al día Increíble Para la gente que me dice que no cuida mi cámara Mirad como se lo pasa el tío Ahí lo tenéis Bien sido ¿eh? Ahora lo tienes al tío Me encanta cuando Juan se pone a vender, a hacer mi trabajo Es espectacular Mira A ver Escuchamos Me gustaría un pancito, un café, un chocolatito Muy rico Cuesta ¿eh? Si vas uno cabrón Ahora poco a poco Mira estos chicos Mira chicos ¿Te gustaría un pancito, un bollito? ¿Te apetece? ¿No les apetece? Si, está bien rico Venga, probé uno Nada, nada, nada Lo siguiente es cogerlos del cuello Estrangularlos y decirles Cómprame un bollo por favor Cómpralo Venga, quería preguntarte tío ¿Temas de permisos, cosas legales para poder hacer esto? ¿Te pueden poner problemas la policía? A la policía directamente no Vale Pero lo que sí te molesta mucho Los que te molestan mucho son vía pública ¿Qué significa vía pública? Vía pública son los que andan Los que sí vienen directamente de la delegación Vale Y son los que te dan permiso de vender Pero pues igual hay que entrarles Pues aquí les decimos consumo chada ¿Sí? Que normalmente pues hay veces que pasa de los 100 a 200 pesos por triciclo ¡Hostia! Tengo que admitir que de los trabajos que he probado Es de los trabajos que mejor me lo he pasado por diferentes motivos En primer lugar porque adoro el café Los que me sigáis en el canal sabéis que voy persiguiendo diferentes cafeterías Y que amo el café y todo lo que tiene que ver con él Y en segundo lugar Me encanta hablar con gente desconocida en la calle E interactuar con ellos Y las conversaciones que iban surgiendo Mientras estaba preparando esos productos O el café que iban a tomar Eran muy divertidas Con las bromas que iba haciendo de los productos Y las interacciones con la gente La gente se iba animando a dejarme propinas Lo cual a mí me beneficiaba Porque eran ingresos extras que recibía Por hacer el mismo trabajo La jornada lleva pasando Nos pegamos unas 2, 3, 4 horas vendiendo productos en la calle Pero la verdad es que no se me hicieron nada largas Se me hicieron amenas, divertidas Y poco a poco Íbamos terminando todos los productos que habíamos puesto en el carro Vale, nos acaba de pasar una cosa a Fernando y a mí Acaba venía un tío con un cualquita aquí en plan como discreto Y ha dicho ¿Qué están haciendo? ¿Están vendiendo aquí? Y entonces he visto que el palo que llevaba Que era de seguridad En plan que nos iba a echar la bronca Le digo No, no, estoy grabando un vídeo Porque si grabas un vídeo es como que No pasa tanto Porque estás haciendo otra cosa que no sea vender Realmente estamos vendiendo O sea, que nos ha dicho Fernando Que porque nos ha visto vendiendo Y hemos puesto esa excusa Porque si no Dice Fernando que les hubiera llevado el triciclo Y se lo llevaba ¿cuántos días? 10, ¿no? 10, 15 días 10, 15 días Lo hubiera jodido el negocio de Fernando Menos mal Que somos españoles Y nos han dejado pasar de largo Menos mal Qué pena Menos mal que no ha pasado nada Así que nada Choque Nos liberamos Mañana podemos vender Exacto Aú Chicos O sea que me acabo de encontrar a estos dos cracks Que son suscriptores Bueno, sé ya ¿Tú me sirves bien o no? ¿No? Lo vas a empezar a hacer Ahí está Te digo, sí, también me acuerdo mucho De la rutina de Da Vinci Buen vídeo ese, ¿eh? Sí, sí, la verdad Toma, tío Toma, sí, calo ¿Sí? Sí, sí, sí Es un crack, tío Ahí apoyando a la familia Oye, disfruten mucho de café Muchas gracias Hasta luego Pues nada, mañana, chicos Mañana vamos a trabajar en la frutería Por la mañana vamos a trabajar con Manuel Y va a venir a vernos Así que nos volvemos a saludar Muy bien Bueno, por hoy ya fue la jornada de hoy ¿Vale? Este, pues No espero y Joder, mira, mira, gracias, tío Me ha pasado súper bien Espero que te haya gustado La técnica española de café Y volveré a venir a trabajar Cien por cien ¿Qué tal su primer día? Excelente Sí, excelente Tengo que perfeccionar un poco Cómo he hecho el agua, el café Y cómo he hecho otras cosas Pero bueno Yo creo que está bastante mejorable, ¿no? Sí Ahí estamos Nada, chicos Vamos a volver Que hay que descansar Mañana nos despertamos pronto Y hay cosas que hacer Vamos allá Bueno, chicos Y aquí seguimos el día de hoy Acabamos el día O sea, me han dado 300 pesos Por cierto Recuento el día de hoy Porque hemos ganado más dinero Hemos ganado solo 300 Hemos ganado 300 Más las propinas que habéis visto Que hemos conseguido Y hemos ganado otros 50 pesos más Así que hemos ganado 350 pesos De la trabajo a la tarde Así que súper contentos Al menos hemos recuperado El fracaso que hemos hecho por la mañana Pero bueno, no os preocupéis Porque ese fracaso no se va a quedar ahí El miércoles volveremos a vender todo 100% Que sería Nacional de México Nos fortará muerte para ello Y nada, chicos Cumplimos días 12 días ya de este reto Parecía imposible Sobrevivir 30 días con un céntimo Y lo estamos haciendo Lo estamos consiguiendo Y encima de qué manera Viviendo un montón de experiencias Hoy pasaremos la noche Otra vez En el bonito hostal De 4,50 a la noche Ya sabéis cómo funciona esto Hay que ahorrar Hay que vivir Bueno, pues se vive un poco peor De lo normal Pero ya sabéis Disfrutamos como siempre las experiencias Os veo mañana Y hasta entonces Como siempre Os vigilo Y hacer el cambio Descansad Adiós